¡Mira, mira! Tiene tetas Es que iba para travestir, ¿sabes? Tócale, coño, son como las de una tía de verdad ¡Venga! Lo mato A ese hijo de puta lo mato ¡Me cago! ¡Quietos! Oye, tejas Que sea la última vez que te acercas a este chaval ¡Vale! Voy a ocuparme Personalmente De la detención de mi hijo Y tu padre ¿Qué pensaba de todo esto? Mi padre no sabía nada Vamos a ver ¿Quién disparó la pistola? Hablando claro, mi coronel Lo que yo quiero es que no le sometan a malos tratos Pero, Torrecuadrada No me va a decir usted que teme que le torturen Mira que si el pobre niño también ha salido diabético ¡Ay, señora! ¿A usted qué? ¿Qué pasa ahí? Nada, que el chino y sus colegas le están dando un palo al nuevo Ya sabe usted que el mecanismo de la justicia cuando se pone en marcha De eso se trata precisamente de que no se ponga en marcha No juega, Alonso ¿Qué cosas tiene usted? La organización no está dispuesta a pasarte más heroína si no aceptas lo que te han propuesto ¡Cago en la leche! ¿Cómo se os ha ocurrido meteros en rayos políticos? Mira, a nosotros la política no nos importa ¡Eso es guerra sucia! ¡La única solución es echarle huevos! ¡Aguanta! Ya te he dicho que no puedo, papá Necesito un poco de caballo ahora mismo